A casi un año del asesinato de 11 campesinos de la comunidad de Santiago y Osoñama, el dirigente de Antorcha Campesina en el Estado, Gabriel Hernández, aseguró que el gobierno del Estado no ha resuelto estos hechos, motivo por el cual aún mantienen su plantón rotativo en el corredor del Palacio de Gobierno. El dirigente estatal señaló que el gobierno ha sido incapaz de solucionar estos hechos, a pesar de que en varias ocasiones han entablado mesas de negociación, por lo tanto, no aceptarán una tregua con las autoridades estatales y federales. En estos momentos no hay ninguna solución. Acercamientos, la palabra tiene poca precisión, pero yo diría, reuniones sí hemos tenido, aquí en Oaxaca y concretamente con el subsecretario de Gobernación, con el licenciado Luis Enrique Miranda Nava, pero tanto en México como en Oaxaca ha sido negligente la actitud, no se ha querido afrontar ese problema, a pesar de que es tan monstruoso el crimen de los de Ayotzinapa como tan monstruoso es el crimen contra los niños que quemaron hace el 14 de diciembre. Es igual de grave, es igual de doloroso, es igual de difícil el asunto y sin embargo en Oaxaca con los muertos antorchistas prácticamente no se ha hecho nada. Por otra parte, Gabriel Hernández anunció la realización de la décima tercera espartaqueada cultural estatal a celebrarse el 14 de diciembre en el Parque El Pañuelito, en donde participarán grupos de las distintas regiones del estado de Oaxaca. En dicho encuentro se realizarán actividades culturales distribuidos en tres foros enfocados a la poesía, baile, teatro y oratoria. Exclusiva de un joven o de algún desquiciado que de repente se le haya ocurrido declamar, no claro, la poesía es algo muy especial y para gente también muy especial y yo creo que algunos de ustedes lo son, bueno la invitación es para que incluso participen, para que si ustedes gustan tanto como personas o con su familia puedan acompañarnos. Con imágenes de Alan Ramírez informó para MVM Televisión, Iram Sánchez. ¡Gracias!